Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Sergio Mayer no deja de meterse en polémica y ahora lo hizo por lanzarse contra Gustavo Adolfo Infante en una entrevista, donde le preguntaron si tiene conocimiento de las acusaciones de abuso y acoso sexual que presuntamente pesan sobre el conductor del programa de primera mano. Y Sergio Mayer dijo, Yo ya convoqué. Si hay personas que tengan y quieran hacer alguna acusación, yo abro las puertas. Que sepan que tienen conmigo y en mí a un aliado. Las voy a acompañar y ayudar a que hagan la denuncia. Sergio Mayer asegura conocer a presuntas víctimas de Gustavo Adolfo Infante y les hace un llamado a denunciar. Además comentó que él siempre está del lado de las víctimas, por eso se comprometió a ayudar a las personas que deseen ejecutar un proceso legal contra Gustavo Adolfo. Cabe recordar que a finales del mes de julio Alfredo Adame ventiló que el periodista de espectáculos cometió actos de este tipo, lo cual no se ha comprobado. Así que por el momento no son más que rumores, pero ahora parece que Mayer busca atacar por el mismo lado y según él tendría víctimas directas. Con ese tema como antecedente, Mayer reveló que él sí conoce a víctimas de Gustavo Adolfo Infante y hasta dijo que dichas personas tienen temor a actuar por la vía legal. Si hay periodistas o reporteras que quieren hacer denuncia y yo las apoyaré. Conozco un par que dicen que tienen miedo porque creen que él les puede cerrar las puertas o les puede quitar trabajo en otros lados. Que sepan que eso no va a pasar, que si tienen el valor de hacer la denuncia, aquí estoy yo. Yo me mantendré al margen y en el momento que haya una persona que levante la mano, la voz y quiera hacer la denuncia, por supuesto que haré lo correspondiente para que esto se lleve a cabo con buen fin. El actor dijo que el comunicador se molesta simplemente porque no le da entrevistas. Además expresó que de repente hace pactos con algunas personas para que te golpeen, te digan y demás cosas. Y eso no es ético ni profesional, lo digo y lo sostengo. Fue lo que dijo Sergio Mayer. Ahora veremos qué responde Gustavo Adolfo Infante ante este nuevo ataque del siempre polémico y escandaloso Sergio Mayer.